Les presento a mi madre, la mujer que nunca me ha dado la espalda Ha estado conmigo en las buenas y malas, yo no sé qué haría si un día me faltara Mi tesoro más grande, hoy le doy las gracias por traerme al mundo Yo nunca le he dicho que la quiero mucho y que en mi camino siempre la presumo Ella es punto y aparte, si es pa' desahogarme, sé que no me ignoras No quiere doblar y seis pocas veces llora, tengo como madre a una gran señora